El hielo No, mamá No, mamá ¡Ay, Dios! ¡Hace nada, hace nada, hace nada! ¡Me caigo! Ya, ahorita hay que más Aquí nunca cae el hielo Mira, mira, acá hay uno No, mira nada No, mira nada Mira, ahí hay otro No, ya está en la izquierda ¡Sí, el hielo! ¡Mira! ¡Eh! ¡Me está saltando! ¡Mira! No, 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 métete para dentro No manches ¡Mira! Esto sí dio miedo ¡Mira! 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 ¡No mames, mira! ¡Mira! 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 Este video lo voy a mandar a tu tía Laura ¡Mira! ¡Se me cayó! Ya, métete para dentro No comas ese hielo, es malo Este hielo es para niños Es día verdadesco Esta es la pinta Este hielo te hace daño ¡Mira! 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 Mira! Mira cómo se re-tacó allá